Tsunami A veces cuando un hombre se hace fuerte en secreto Necesita llorar De vez en cuando necesita que siga lloviendo Un aguacero de mayo más Que pueda cubrir mis lágrimas Yo necesito llorar por amor Necesito pintar mi dolor Si salgo a la calle Con lluvia que cae Tengo partido el corazón Y la lluvia no cae Quisiera llorar y lloviendo Para cubrir mi cara Y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar y lloviendo Quisiera llorar y lloviendo Presentando el primer grupo de masciata urbana de Puerto Rico Tsunami Hoy me duele pensar Que el amor se escondió de mi Y si es que voy a llorar Y si es que voy a llorar Pues que siga lloviendo Un aguacero de mayo más Que pueda cubrir mis lágrimas Yo necesito llorar por amor Yo necesito llorar por amor Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar y lloviendo Los hombres también llorar y lloviendo Quisiera llorar y lloviendo Quisiera llorar y lloviendo Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar y lloviendo Para cubrir mi cara y que no me vean llorar Que no me vean llorar Entonces la verdad le kaos Pues no policeman Yo necesito llorar con el agua Guardar por debatito Quisiera llorar Y su liegen Quisiera llorar Laper